Algebra de Valdor Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo de polinomios Ejercicio 117 numeral 9 Procedimiento Primer paso Se ordenan y factorizan los polinomios Segundo paso Se deduce tanto el mínimo común múltiplo de la parte numérica como de la literal Tercer paso El mínimo común múltiplo de los polinomios dados será el producto de los respectivos Mínimo común múltiplo de la parte numérica y de la parte literal Ejercicio 9 Hallar el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios Escribimos aquí el primero EX menos 1 al cuadrado que ya está factorizado Y está ordenado Este también está ordenado en forma descendente respecto de la X Lo escribimos aquí y lo factorizamos Este es Tiene la forma de una diferencia de cuadrados perfectos Se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis La suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos Ya hemos factorizado los polinomios Ahora deducimos el mínimo común múltiplo de ellos El mínimo común múltiplo se compone De aquellos factores comunes y no comunes Y con el mayor exponente Aquí el factor común es Perdón El factor común es X menos 1 Y el mayor exponente que parece es a la 2 Y el factor común es X más 1 Así que este es el mínimo común múltiplo De estos dos polinomios Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Suscríbete al canal!